este programa especial y vamos a recibir al doctor bernard fialcoff doctor cirujano altruista y hombre de mucho valor profesional vamos a darle a él la bienvenida y las buenas noches doctor cómo se siente hoy yo espero que sus ánimos estén como los míos encendidos muchas gracias rafael y estoy muy contento de estar aquí contigo en el show con nuestros vecinos compañeros la ciudad de new york hoy vamos a tratar sobre un asunto muy muy importante y que está afectando todas nuestras vidas tus peleas con tu pareja tus enojos con tus hijos o que tus hijos después se ponen insoportable con ustedes porque cuál es la razón que se puede el paso hoy vamos a empezar con unas definiciones del libro de dianética que está ahí que tengo aquí mismo y voy a leer de algunas decisiones para poder empezar del principio primero vamos a empezar con la mente que se llama la mente analítica la mente analítica es la mente que computa el yo y su conciencia no en oposito es la mente reactiva la mente a nivel celular que no está inconsciente sino que siempre está consciente la mente oculta hasta ahora desconocida esta parte la mente agravando y tiene los recuerdos de mala energía de fracaso de pérdidas de enojos de peleas violencia ahí en la mente reactiva la mente analítica es la que usamos cuando estamos lógicos contentos planeando nuestro futuro nuestras metas nuestros sueños eso viene de la mente analítica entonces qué pasa lo que pasa en accidentes o incidentes que son dramáticos donde hay dolor a impacto y hay un daño en esos momentos la mente analítica y entonces nada más queda la mente reactiva que está grabando todas las percepciones en ese incidente todas las palabras en estos incidentes todo lo que ha pasado en ese tiempo pero entonces qué pasa cuando uno regresa conciencia no se da cuenta que cuando tú mismo el espíritu la persona estaba inconsciente en ese incidente de impacto del año y entonces lo que pasa viene que en tu futuro tú llega a un punto a donde hay muchas cosas parecidas a lo que pasa de este dramático o dramático porque fue vida alguien que se murió alguien que se enfermo y casi se murió una un negocio que perdiste eso también son emociones dolorosas que también tiene efectos dramáticos y cuando estamos en el duro o en el presente y llegamos a incidentes que son semejantes y tienen percepciones parecidas la mente reactiva empieza a actuar y nos hace poner enojados si alguna vez tú estás pensando por qué yo siempre me pongo enojado en esta circunstancia siempre me peleo yo trato de venir traigo las flores para mi esposa y empezamos a pelear no entiendo qué voy a hacer esto es algo que nunca va a cambiar que que se puede hacer lo que se puede hacer es lo que se llama la dianética el libro esto después el señor jobert entonces cuál es a la solución la solución la solución es confrontar la mente reactiva para poder abordar las energías y las cargas negativas que están en la mente reactiva como hay algunos de ustedes que posiblemente no pudieron ver los últimos años para poder repasar un poquito y de este todo el mundo que está bien mirando hoy en el programa en el mismo punto por favor ingeniero ponga el primer vídeo para los televidentes conoces a alguien que nunca se haya recuperado plenamente de una grave pérdida en la vida o de una experiencia traumática y en tu propia vida diaria experimentas a veces dudas de ti mismo pensamientos negativos miedos poco razonables enfados o comportamiento irracional las experiencias dolorosas de nuestro pasado tienen claramente un efecto en nuestro comportamiento presente pero en qué medida y por qué qué causa que la mente se desvía de un pensamiento o comportamiento racional ese es el tema de dianética en cada momento de tu vida tu mente está grabando todo lo que te está pasando cada visión cada sonido cada sabor olor dolor emoción tacto todo estas grabaciones forman lo que llamamos línea temporal un registro consecutivo de todas las experiencias acumuladas a lo largo de tu existencia tu mente usa esta información para tomar decisiones y resolver problemas relacionados con tu supervivencia cuanto mejores sean sus decisiones mejor sobrevives la mayor parte de estos datos están en tu mente analítica esa parte de tu mente que piensa recuerda y calcula pero algunas de tus experiencias no están grabadas en esos bancos de memoria analíticos en dianética se ha descubierto que todas tus experiencias dolorosas están almacenadas en una parte de la mente anteriormente desconocida la mente del equipo y ésta te vuelve a echar encima esas experiencias en un intento irracional de hacer que evites que vuelvas a sufrir el mismo dolor aquí tenemos un ejemplo simple y común en cierto momento probablemente te hayas puesto malo tras comer algo en mal estado posteriormente si ves o hueles o posiblemente si sólo piensas en esa comida en concreto empiezas a sentir un poco de náuseas ahora bien sabes que lógicamente la mera visión olor o pensamiento de una comida no puede poner tu cuerpo enfermo físicamente porque de hecho no la has vuelto a comer y aún así experimentas las mismas náuseas que sentiste antes esta es tu mente reactiva haciendo que vuelvas a experimentar las mismas percepciones que grabó en ese incidente anterior en un burdo intento de protegerse de lo que cree que es una situación peligrosa reacciona únicamente según estímulo respuesta y por debajo de tu conciencia las experiencias dolorosas ocultas en tu mente reactiva son la causa de tus miedos inseguridades pensamientos negativos emociones indeseadas y comportamiento irracional has estado acumulando estas experiencias profundamente enterradas a lo largo de tu existencia de hecho las más nocivas ocurrieron antes de que nacieras como sería la vida si todo el dolor que has experimentado ya no afectar a tus aptitudes emociones y comportamiento pensarías y te comportarías de forma racional tomando las mejores decisiones posibles para tu supervivencia podrías usar tu imaginación y creatividad al máximo estarías seguro de ti mismo serías más inteligente y productivo y más feliz serías tú mismo libre para disfrutar de la vida y alcanzar tu potencial pleno en resumen tu mente estaría clara y limpia serías clia esa es la meta de Dianética la gente alcanza ese estado cada día y también puedes alcanzarlo tú este vídeo acompaña al libro Dianética el poder del pensamiento sobre el cuerpo el vídeo está dividido en secciones cada una aumentando tu comprensión vas a aprender cómo están almacenadas tus experiencias negativas y exactamente cómo te afectan sin que tú lo sepas aún más Dianética contiene una tecnología que te permite localizar estos incidentes ocultos devolviéndolos a tu conciencia plena como memorias liberándote de sus efectos negativos este vídeo te mostrará exactamente cómo hacer eso pero antes de aprender este procedimiento tendrás que comprender unas cuantas cosas sobre la mente y de hecho sobre la vida en sí por ejemplo qué está haciendo la vida bueno, mira una brisma de hierba que se ha abierto camino a través de la acera qué está haciendo y qué tiene que ver esto con todos los seres vivos incluido tú bueno, estás a punto de descubrirlo si pusieron atención se darán cuenta o se habrán dado cuenta que estamos en un tema bastante interesante de verdad los eventos del pasado acumulados en la mente reactiva pueden traer muchas consecuencias negativas a los seres humanos hasta dónde nos han podido estar afectando a nosotros estas clases de eventos por qué razón y cómo podemos empezar a enfrentarlos cómo podríamos nosotros liberarnos de todas esas cargas del pasado y cómo sería nuestra vida si estuviésemos libre de tantas cosas negativas yo quiero antes de que el doctor continúe explicando este tema que me pongan por favor el número telefónico en la pantalla y si hay alguna persona algún televidente que quiere ser parte del programa quiere participar quiere opinar quiere manifestar un testimonio quiere contarnos que ha vivido experiencias traumáticas que le tienen su vida pesada y que siente que las cosas no caminan bien porque está traumatizado puede llamarnos y compartir con nosotros si usted ha vivido un incendio que siente que no ha superado la pérdida de un ser querido se le ha quebrado una empresa ha caído en una enfermedad le ha traicionado un amigo le han echado de la casa ha caído en las drogas está triste, está deprimido y usted conoce la razón por la cual está viviendo ese tipo de vida y quiere con nosotros buscar soluciones testificar o dar luz a este contenido, a este espacio ahí está la línea telefónica para que usted llame y participe en el programa si considera que puede aportar algo o puede preguntar o puede dejarnos saber situaciones que está viviendo en las cuales usted entiende que podría conseguir algún tipo de información favorable ahí están los teléfonos para que nos llamen quiero ingeniero por favor me chequee la línea asegúrese de que está disponible el 347-514-7784 desde República Dominicana 829-946-8351 y la llamada es gratis también pueden llamarnos a este teléfono que tengo acá conmigo este es el 212-470-4637 quiero por favor ingeniero me lo ponga ahí en un ladito 212-470-4637 es un programa muy importante y un tema bastante bastante favorable para todos nosotros si quieren llamarnos lo pueden hacer me llaman al medio personal 212-470-4637 si tiene alguna pregunta o está interesado en participar en el tema yo sé que estos temas son un poco profundos y la gente a veces no tiene el conocimiento la experiencia no se siente segura para ser parte del programa pero si hay un atrevido o una gente con capacidad o con inquietud o que quiere que se le ayude por favor que nos llamen adelante doctor Fialcof Magnífico vamos a seguir vamos a hablar de las soluciones que las personas buscan para aliviarse de estos problemas se busca la droga se busca el alcohol se busca hay tratamientos que uno ves que existen a donde te dan una estimulación pero entonces vamos a hablar de estas cosas porque cuando uno toma una droga o alcohol la verdad lo que está pasando se está poniendo más inconsciente y cuando está inconsciente todo lo que está pasando durante ese incidente se está poniendo una cadena sobre la otro el otro incidente que pasó con el trauma la pérdida la emoción dolorosa que pasó la verdad es que no se están aliviando sino sobre ellos más peso sobre ellos porque lo que pasa es que no están conscientes de lo que está pasando entonces por esa razón es que los drogadictos o la gente que tienen que tomar alcohol no sufren tanto no siguen mucho tiempo no logran porque la mayoría de su mente se ha puesto en la mente reactiva ya no son tan lógicos cuando uno está alrededor de ellos se ponen bravos, enojados no es lógico es difícil para ellos funcionar los otros tratamientos que uno ve ahí afuera que son de símbolos eléctrica y esas cositas también uno lo piensa y ve pero eso también es un trauma porque es una cosa donde otra vez uno no está consciente de lo que está pasando y lo que es importante escúseme doctor qué puede la gente hacer para empezar a enfrentar esos estados de ánimos y esas condiciones en la mente exacto yo quería nada más repasar lo que había ahí en el mundo para que no vayan en eso vamos a hablar de lo que pueden hacer que va a tener un éxito primero es dormir bien y comer bien saludable es muy importante porque eso te va a mantener porque cuando uno tiene hambre cuando está muy cansado esta parte inconsciente y entonces otra vez empieza la mente reactiva segundo deporte algo físico baile música algo divertido son muy importantes cuando hay tramas en la casa y tu niño se cae es importante mantener el silencio porque porque tu niño cuando se cae va tiene un inconsciencia parcial o total y no se da cuenta lo que está pasando porque él está más en su mente reactiva entonces durante esos momentos es muy importante mantener silencio y dejar que la persona a mí siente y vuelve al presente eso es muy importante entender ay déjame ver no te mueves yo te voy a ayudar nada de eso porque todo eso se graba en la mente reactiva no obviamente la cosa que tiene más valor es leer y estudiar la dienética que tiene que ver como tú te puedes descargar de verdad y aliviarte de esas emociones que te molestan de esas cargas que tú sientes hay parte del día yo creo que ustedes lo sienten pues a veces en mi oficina la gente que trabajan conmigo lo siente los pacientes lo sienten hay momentos en cuando hay lo que se llama stress 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 es la mente reactiva activada y entonces uno siente una carga una presión sobre ellos mucha violencia que viene en la vida es por esa presión la persona está debajo de mucha presión sobre un incidente que pasó cuando era joven y entonces ahora está reaccionando no sabe por qué ni está consciente de por qué eso es importante eliminar eso y la mejor manera es con la dianética que uno puede hacer con un gemelo como ustedes vieron en el video tuviste la dos gente ahí junta uno al otro y estaban hablando hay una técnica que se puede aprender no es difícil la prender el dvd en dianetics.org otra cosa que se puede hacer Rafael es tener gente de buena emoción y de alta emoción y que quieren lo mejor para para ti para ustedes porque esa gente pone buena energía y si algo pasa a lo menos tú tienes alguien con buena energía alrededor de ti en tu vida son cosas muy importantes a otra cosa a la vida tiene pérdida no hay ninguna cosa ningún deportista ningún actor ningún profesional nadie que no tiene cosas donde tiene éxito y otra en estos no vamos a decir pérdida sino que se aprende cuando uno está en esos momentos que no salen como uno quiere se debe tener en cuenta que posiblemente cosas van a pasar y pueden formar argumentos discusiones peleas con tu amigo con tu esposa tu esposo pero darte cuenta que esos momentos no fueron lógicos no tomarlos tanto adentro de uno o tanto con el otro que ellos te hicieron daño porque la verdad ellos también están reaccionando pero cuando uno sabe y ese tercer partido que ustedes no sabían estaba ahí ahora ahora se entienden que hay un tercer partido ese tercer partido es la causa la verdad del argumento porque ustedes pudieran aliviar aliviar y llegar a una solución y como dice el video tener supervivencia sobrevivir porque esa es la meta del hombre tener supervivencia doctor muchísimas gracias vamos a una pausa comercial para cumplir compromisos empresariales y regresamos en tres minutos con el tema quiero que me llamen si tienen alguna pregunta y por favor no se sientan tímidos no se sientan temerosos llamen sin temor alguno si quieren compartir alguna opinión o recibir alguna información vamos a la pausa y de inmediato regresamos con el doctor Bernard Fialkov si su pareja le votó le dejó su esposo y eso le ha causado un trauma usted que usted siente que su vida no es la misma que no es la misma persona si usted ha sufrido una enfermedad que le ha cambiado la vida y no tiene los ánimos suficientes para vivir si a usted lo votaron del trabajo si usted recibió un golpe una traición y tiene esos eventos en su cabeza apesadumbrados es muy probable que usted no sea la misma persona tenemos problemas con la línea telefónica hoy y con la transmisión estamos desde Queens estamos confrontando problemas pero quizás en otro programa podamos tener la oportunidad de conversar con el público o invitar otras personas para que participen puedan dejarnos mensajes en el 212 470 4637 porque hay problema un poco con la comunicación y por ende también con la línea telefónica yo quiero concluir con el doctor fialco recibiendo el mejor mensaje para poder enfrentar los estragos negativos de esa mente reactiva que ya hemos conocido adelante doctor muchas gracias rafael vamos a seguir hay una parte de la mente de cuando éramos muy jóvenes y es importante entenderlo porque eso afecta a nosotros cuando éramos niños y también antes de nacer cuando estamos en la barriga de nuestra mamá ya está estudiado y se sabe que durante esos tiempos también la mente está grabando y las cosas que pasan causan efectos en nuestro futuro por eso ahora en los hospitales ellos mantienen silencio durante la niña hay silencio por esa razón porque ya es muy conocido también hay algo que se llama psico enfermedad psicosomática porque posiblemente hay algunos televidentes ahí afuera que están sufriendo de algo y el doctor ha tratado de encontrar y ha hecho pruebas de todo y no pueden encontrar la razón por cual tú tienes este problema entonces yo quisiera en el show poner un video ahora sobre cómo la mente reactiva además de afectar tu relación con tu pareja con tus amigos en tu trabajo como la mente reactiva también puede afectar por ingeniero la segunda película película la historia de la medicina está llena de ejemplos de pacientes cuyos problemas físicos parecen no tener ninguna causa física aparente de hecho se estima que el 70% de todos los males corporales entran en esta categoría llamada enfermedades psicosomáticas y que es exactamente una enfermedad psicosomática bueno psico se refiere a la mente y somático se refiere al cuerpo así que el término psicosomático significa la mente haciendo enfermar al cuerpo o enfermedades que se han creado físicamente dentro del cuerpo por la mente y dianética ha demostrado que los engramas son la causa de todas las enfermedades psicosomáticas esta es la razón este es un engrama que contiene dolor físico una herida en el brazo el dolor en el brazo se graba en tu mente reactiva junto con todas las otras percepciones del incidente cuando ese engrama se reestimule posteriormente por percepciones similares en tu entorno tu mente reactiva reproduce la grabación y puede aparecer el dolor físico que contiene en dianética decimos que el somático se ha conectado la palabra somático se refiere a cualquier dolor sensación o condición del cuerpo que experimentas como resultado de los engramas cuando un somático se conecta la parte de tu cuerpo que estaba herida o enferma cuando se recibió el engrama experimenta dolor o enfermedad de nuevo en algún grado ¿cuántos tipos diferentes de enfermedades psicosomáticas podrías tener? bueno, eso depende en parte de todas tus enfermedades y heridas previas y en parte de la cantidad de condiciones que tu cuerpo puede generar a partir de las palabras y expresiones contenidas en tus engramas ¿ves? el lenguaje contenido en un engrama puede tener un efecto muy dañino en tu cuerpo y en tu mente como ejemplo una niña se ha caído a una piscina en la conmoción alguien cerca de ella grita esta frase está almacenada ahora en su mente reactiva la mente reactiva interpreta las palabras de sus órdenes de manera muy literal a pesar del significado que hubieran podido tener cuando se pronunciaron así que incluso de mayor la chica sufre de asma porque su mente reactiva le está diciendo literalmente a su cuerpo que no puede respirar esto es la mente reactiva haciendo que el cuerpo enferme piensa en la cantidad de combinaciones de palabras que existen y puedes imaginarte cuánto daño pueden causar estas órdenes pueden cambiar tus sentidos hacerte sentirte enfermo en general o incluso impedir que te cures esa es la razón de que el origen de tantos problemas físicos comunes como las alergias, úlceras, artritis, presión arterial alta, dolores fuertes de cabeza, condiciones crónicas de la piel y achaques puedan rastrearse a los efectos dañinos de los engramas ahora, si tuvieras una existencia relativamente libre de accidentes podrías pensar que no tienes muchos engramas pero el hecho es que la mayor fuente de engramas y la más dañina proviene de un periodo de tu vida que probablemente no recuerdes como verás en un momento bueno, doctor Fialco, indiscutiblemente hemos aprendido hoy yo mismo también he aprendido y soy una persona que ha vivido muchas situaciones traumáticas en su vida he buscado la manera de enfrentarlas con mis propios recursos pero viendo estos trabajos, estas películas, estos videos lógicamente uno se afianza más en lo que respecta a tener herramientas y conciencia para enfrentar estos flagelos exacto, exacto quiero leer algo del libro que es en el final que dice la dinética es la solución a los problemas que afrentamos personalmente en un mundo donde las razas se enfrentan a las razas las naciones a las naciones donde la violencia existe en comunidades, en las familias las peleas, los problemas, los muertes, los fracasos la dinética revela la única fuente común que llega a una solución y pon luz y pone luz en el verdadero enemigo del hombre que es la mente reactiva la verdad es que el hombre no es el enemigo del hombre la mente reactiva es el enemigo del hombre es el tercer partido que ha dañado tu vida cuando tú estás ahí en tu casa ahora mismo pensando en las cosas que han pasado en tu pasado ahora tú tienes una solución una esperanza porque ya tú entiendes que eso no pasó porque tú no tenías capacidad porque ese pensamiento que tú no tenías capacidad vino de un incidente en el pasado en tu mente reactiva que esa pelea con tu esposo no pasó porque tú eres fea porque que tú eres fea eran palabras que vinieron de un incidente en pasado donde algo feo pasó y entonces tú piensas doctor quiero agradecer su participación tengo indicativos de que ya son las 10 estamos pasados con 5 minutos le pido disculpas en la próxima entrega vamos a tratar el tema de cómo usted de manera personal ha logrado en su vida enfrentar ese tipo de acciones y reacciones de la mente reactiva gracias por la participación estamos ya pasados 5 minutos viene el próximo programa nos vemos el martes con más del doctor un mundo libre de drogas y un mundo libre de la mente reactiva gracias muchas gracias bendiciones bendiciones